El lenguaje del corazón, un mensaje de vida, un espacio para encontrar una red de apoyo para el adecuado acompañamiento en caso de adicciones. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que escuchen este programa. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Como todos los lunes, hoy es lunes 13 de septiembre, me acuerdo perfecto porque ayer fue mi cumple. Entonces, ya sé. Entonces, vamos a dar inicio. Yo soy Lorena, soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana AC y se presentan mis compañeros, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Escuchas. Mi nombre es Hugo, un miembro más de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Hola, ¿qué tal? Gente, compañeros, personas que nos escuchen, agradecerle el primero a Lore y a Hugo por este importante espacio y presentarme. Mi nombre es Eduardo y soy un alcohólico recuperado por el día de hoy. Súper. Pues bueno, vamos a iniciar como cada junta con el enunciado de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Adelante con la reflexión, por favor. Perfecto. Estamos a día 13 de septiembre, ayer fue el cumpleaños de Lorena y la reflexión dice así. Reparar el daño. Buen juicio. Capacidad para escoger el momento oportuno, valor y prudencia. Estas son las cualidades que necesitaremos al dar el noveno paso. 12 pasos y 12 tradiciones, página 93. Hacer enmiendas puede verse de dos maneras. Primera, reparar el daño, porque si yo he hecho daño, la cerca de mi vecino yo la enmiendo y esto es una reparación directa. La segunda manera es modificar mi comportamiento, porque si mis acciones han herido a alguien, yo hago un esfuerzo diario para no seguir causando más daños. Yo enmiendo mis modos y esto es una reparación indirecta. ¿Cuál es la mejor manera? La única manera correcta siempre es al hacerlo que no cause daño. Es hacer ambas cosas. Si el daño ya está hecho, simplemente enmiendo mis modos. Ponerme en acción de esta manera me asegura hacer enmiendas honestas. Esta es la reflexión del día de hoy, compañeros. Está buena la reflexión del día de hoy. Hay tema de dónde escoger, de dónde agarrar, ¿no? Correcto. Y pues bueno, gracias de verdad por venir, compañeros. Muchas gracias por este espacio que nos da OM Radio. Le agradecemos enormemente. Y pues bueno, hoy decidimos hablar un poquito de un tema, pues un tema un poco como escabroso, ¿no? Un tema así como que yo cuando llegué a la confraternidad, yo dije, ¿y esto de qué se trata? O sea, no sabía ni con qué se comía, no sabía que existía la palabra, no sabía con qué se comía, qué significaba, de dónde provenía, ¿no? O sea, no entendía yo ni maíz, ¿no? Sin embargo, pues obviamente al transcurrir del paso del tiempo, ¿no? Ya después dices, ah, bueno, esto significa, ¿no? Esto es. Entonces, bueno, antes de que pasen ustedes, porque ustedes son los que saben más que yo, yo investigué obviamente en el diccionario, ¿no? De manera así como cuando estás en la escuelita y te dice la maestra, ¿qué significa esto, no? Y tienes que irte al puto diccionario, perdón, al diccionario. Valoración excesiva de uno mismo. Su ego le impide reconocer que se ha equivocado de nuevo. El segundo significado dice, en la teoría del psicoanálisis de Frebo, parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mutuo exterior, del mundo exterior. ¿Qué tal? Está muy bien. Está muy caldo. Con razón, Bob dijo, no nos metamos en complejos fluidianos. No importa qué fuentes, el juego o la gallina, ¿no? Exactamente. Pues adelante, cualquiera de los dos. Pero ahorita que, que, feliz cumpleaños, Lori. Ahorita que, ahorita que nos diga Lori que se siente estar entre un talalo y un talugo. No, que nos diga Lori que se siente estar entre un talalo y un talugo. Padrísimo, padrísimo por cumplir y estar aquí en un espacio. Pues coméntame, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar con esta del ego? Adelante. Bueno, yo te voy a decir que, este, leía un poco de tal como la ve Bill, ¿no? Que es el egoísmo según la observación de Bill. Decía egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de todas nuestras dificultades. Acosados por cien formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración. Le pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación. Pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado, tomando decisiones egoístas, que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Así que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos. Surgen de nosotros y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada. Aunque normalmente él piense que no es así. Por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que librarnos de este egoísmo. Tenemos que hacerlo o nos mata. Es correcto, es correcto. Ay, caray. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con esa parte. Creo que a mí me gusta mucho también la filosofía de vida de AA. Y también he escuchado otras filosofías de vida que básicamente nombran al ego, pero de distintas formas. Yo estaba leyendo también a través de lo que decía Carl Jung. Una vez le preguntó Bill W. a Carl Jung quién es un alcohólico, ¿no? O sea, qué es un alcohólico según su definición. Y le dijo que el alcohólico era una persona muy sencilla de identificar. Era un ego maníaco con un fuerte complejo de inferioridad, con actitudes infantiles y ampuloso, ¿no? Entonces, cuando lo escuché de un tercero, dije, ay, caray, o sea, como que ese soy yo, ¿no? Entonces, híjole, está cañón, ¿no? El antitipo del egoísmo. Exactamente. Entonces, yo lo veo como una fuerza interna, opuesta, que nos impide de nuestra luz como seres humanos, ¿no? Estaba leyendo también que el ego es una parte necesaria en la vida, ¿no? Porque el ego te permite, pues, darte cuenta de algunas cosas y son como las adversidades que tú mismo generas en la vida. Que si no hubiera sido por el egocentrismo en extremo que yo tengo, pues no hubiera llegado a AA. Simplemente, ¿no? Entonces, pues, es algo muy padre. Es algo muy padre, pero también hay que entenderle al tema del ego, ¿no? Porque si no te, como bien dice mi querido Hugo, pues te mata. Pues, yo ahorita, escuchando, obviamente, a ambos, porque por eso los invité, porque, este, pues, explican de una manera como más detallada, ¿no? Y, bueno, pues, tú, tú sí le hallas mi Hugo, ¿no? Y también, este... A todo menos a mis problemas. Correcto. A todo menos a mis problemas. Los cachafallas nos dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le hago a todo menos a mis problemas. Es correcto. O sea, yo cuando, de verdad, me decían, este, es que tu ego te va a matar, ¿no? Es que pobre está en su ego, ¿no? Yo decía, bueno, ya, díganme qué es, con qué se come, cómo se quita, cómo, cuándo, por qué, de qué manera lo tenemos, este, cómo te lo puedes ir quitando. Bueno, se quita, no se quita. Mira, este, yo, a raíz del camino del programa y de algunas cosas que también he leído, fuera de la literatura oficial, también, de entrada, entender que el ego lo hemos tomado muy a la ligera. No tenemos una concepción clara de lo que es el ego, realmente, ¿no? Correcto. Ese ego es capaz de crear guerras, conflictos, problemas mundiales, ¿no? Ya no nada más en mi vida personal, sino más allá, ¿no? Yo, para mí, hoy, el ego, al igual que la palabra Dios, como que es muy corta esa palabra para describir qué es Dios, igual el ego es muy, esa palabra es muy corta para describir qué es el ego, ¿no? Correcto. Y, y al final, el ego, para mí, hoy, es como un programa, ahora sí que vienes programado desde que naces, este, leía la otra vez que nacer es una invocación al ego, y sí lo creo, porque desde que naces, te etiquetan, desde que naces, te dicen que tú eres único, irrepetible, que eres diferente a los demás, y eso es el ego, el ego es creer que somos diferente a los demás, que estamos separados y que vivimos separados. Entonces, empezamos a nacer con un programa egoico que nunca es trabajado, y yo siempre digo, al final nuestra literatura dice, admitimos que somos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se volvió ingobernable, ¿no? Precisamente, es nuestra, y también digo, el alcoholismo es simplemente el síntoma, Correcto. El síntoma, ¿no?, de nuestra personalidad egoica, y muchas veces llegamos a un programa de doble A queriendo simplemente como aliviar nuestra adversidad, como creyendo que dejando de beber, todo va a pasar por argen de magia, y no, realmente los resultados se empiezan a dar, cuando tú le empiezas a entrar de lleno, a analizar tu personalidad egoica, y a querer derrotar ese ego, entonces todo empieza a cambiar, porque muchas veces dejan de beber y piensan que ya, ya, y lo que te ha llevado a beber es tu personalidad egoica, y eso no lo quieres trabajar, sigues siendo ingobernable, sigo creyendo que todo lo que está pasando en mi vida por afuera, es culpa de todo mundo, y no me hago responsable, ahorita lo decía Bill, y lo decías un poco tú en la lectura de Freud, pues al final, cuando empiezas a entender que todo lo estás proyectando tú desde tu mente, que tú eres el que te está causando daño, que tú eres el que está, empiezas a entender que un poco lo que es tu ego, ¿no? Para mí el ego es como ese ruido mental, que todo el tiempo tenemos en la cabeza, ¿no? Es correcto, fíjate que ahorita que lo que dice Hugo, se me hace muy interesante entenderlo, porque el ego es también parte del camino, ¿no? O sea, como dicen los chinos, también somos el yin y el yang, somos oscuridad, somos luz, ¿no? Entonces, el problema es cuando yo no podía reconocer ese ego tan obstinado, ¿no? Que me llevó hasta las puertas de la muerte, pero cuando empecé a entender que tenía un problema, empezó a ganar la luz, se podría decir, ¿no? Y pude hacer como algo en el camino, ¿no? Que fue acercarme a un grupo de doble A, que fue preguntar con gente, que fue, como bien dices, ¿no? No solamente dejar de beber, que obviamente es el primer paso hacia la recuperación, lo dice la literatura, pero hay una serie de problemas, una serie de enfoques mal vistos por mí para entender mal la vida, ¿no? Entonces, entender que el ego es esencia, ¿no? Somos también esa parte, pero ¿cómo hacerle para que el ego no te gane en el camino, en el juego, ¿no? Entonces, híjole, yo también ahorita antes de venir estaba leyendo un libro que me gusta mucho, que no es de la literatura oficial de doble A, que es el libro de Satán. Yo soy Satán. Exactamente, ¿no? Entonces, Satán, como dicen, es en arameo el adversario, y el primer problema es no aceptar que Satán existe, ¿no? No aceptar que tengo un problema, llegas a doble A, dices, ok, dejo de chupar, las cosas van a mejorar, pero sigo siendo un güey que me paso, digo, pero no se pueden decir, pero serías, ¿verdad? Ajá, soy un güey que me paso, no hago cosas en sano juicio, me explico, y hasta, y vivo, hablando de mí, hasta que a veces un problema no me hace infeliz, inmiserable, no lo cambio. Eso es muy verdad. Pero cuando yo acepto que la estoy regando, creo que ahí va ganando la parte de luz, ¿no? Entonces, híjole, es un tema muy padre. Fíjate que dijiste algo bien importante, les voy a hacer una pregunta, y ahí también el auditorio que la conteste, y yo siempre digo, ¿estás buscando la felicidad? ¿Cuál sería tu respuesta? La estoy creando. Sí, la estás, bueno, la mayoría de las personas contestan, sí, la estoy buscando. Exactamente. Entonces, cuando tú dices que estoy buscando la felicidad, en ese momento estás aceptando que eres infeliz. Correcto. Porque estoy buscando algo que no tengo, ¿no? Y el ego te hace creer que la felicidad va a estar el día que tenga una familia, el día que tenga un coche, el día que supere, que tenga trabajo, el día que tenga dinero, ese día voy a ser feliz, y te hace entrar en esa como ilusión constante de tus caprichos personales y tus deseos personales. Porque el ego, al final de cuentas, es lo opuesto a la voluntad de Dios. Exacto. El ego es lo opuesto a la voluntad de Dios. Y entonces, tú decías, ¿cómo lo empiezo a...? Primero observándolo y dándome cuenta, y entregando mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios, ¿no? Es cuando el ego se empieza a derrotar a través de la oración y la meditación, ¿no? Yo, ahorita que escuchaba a Eduardo, y sí es cierto, lo primero, antes de entender, bendito es las crisis que te hicieron llegar a un grupo, ¿no? Es real. Y cuando llegas a un grupo no vas a llegar y, ¡ay, soy ego! Hola, me presento, soy Lorena. Sí, vaya, pero cuando recién llegas, ni siquiera sabes el conocimiento de qué es humildad, qué es este... Yo así llegué, bueno, yo llegué muy ignorante, no sabía que era humildad, no sabía que era soberbia, no sabía que era amor propio, no sabía que era personalidad, no sabía nada. O sea, mi vida era chupar y vender, ¿no? Porque yo me dedicaba siempre a las ventas, ¿no? O sea, mi tema era tener dinero y tomar, ¿no? Fugarme de mi realidad. Cuando llegas, obviamente, a un grupo, lo primero es la abstinencia, o sea, es estar abstemio, tratar de estar abstemio. Mucha gente no puede y necesita internarse, es algo que yo no sugiero, no me gusta, sin embargo, mucha gente no puede sola en un grupo, ¿no? Yo nací en un grupo de hora y media y creo fervientemente que el programa de AA sirve si el individuo quiere, ¿no? Sí, quiere eso, correcto. Este, y en el momento, obviamente, que llegas y ahorita tú decías, ¿no? El ego es todo lo opuesto, ¿no? El ego es engaño, es... Yo cuando me dicen al inicio unos minutos para concientizar qué estás haciendo acá, yo siempre digo, por mi manera de beber y por mi manera de ver y percibir la vida. Mi vida siempre la he percibido de una manera diferente, chueca, ¿no? Entonces, no percibo de manera normal como los normalines de allá afuera, ¿no? Entonces, cuando obviamente tú ahorita decías, ¿no? Es lo opuesto de Dios. Por ejemplo, el ego, ¿qué te dice? El ego te dice, busca ser... El ego se sirve a sí mismo. El alma, que en este caso es nuestra verdadera, se podría decir, esencia, ¿no? O la esencia del yin y el yang, dice, el alma busca servir a los demás, ¿no? El ego busca reconocimiento, el alma busca autenticidad. El ego ve la vida como una competencia, el alma ve la vida como un regalo. El ego ve hacia afuera, el alma ve hacia adentro. El ego siente carencia, el alma siente abundancia. El ego lo seduce la lujuria, el alma es amor. El ego persigue sabiduría, el alma es sabiduría. Él ya se sabe, como tú ahorita estabas diciendo, ¿no? El alma ya sabe. El alma ya sabe. Su naturaleza intrínseca. Exactamente. El ego disfruta la meta, el alma disfruta el viaje. Es esto lo que estamos haciendo, ¿no? Correcto. Disfrutando el viaje. El ego causa dolor, el alma trae sanación. El ego rechaza a Dios, el alma celebra a Dios o a tu poder superior, ¿no? Esto no es religioso. El ego busca que lo llenen, el alma es eterna y completa. O sea, ya no necesita que lo estén llenando. El ego soy yo, el alma es nosotros. Dejas de ser egoísta, ¿no? Es correcto, porque, mira, realmente, a lo mejor es, a lo mejor espero no confundir al auditorio, pero la verdad de las cosas es que el ego es la más grande de las ilusiones, realmente, ¿no? Lo que acabas de decir de nuestra esencia, y a final de cuentas, desde que nacemos, nos van poniendo creencias que nos han llevado a vivir el mundo que hoy vivimos, un mundo que el alcohólico no quiere vivir, pero hoy lo entiendo que el alcohólico no quiere vivir este mundo, porque el alcohólico, muy en el fondo de su ser, sabe que hay otro mundo mejor, ¿sí? Nosotros, cuando entramos en creencias, por ejemplo, de, hay una creencia muy marcada, que es, por ejemplo, la teoría de Darwin, ¿no? La ley de la supervivencia, del más fuerte, del más inteligente, del más, eso genera separación. Yo soy mejor que Lalo, o Lalo es mejor que yo, yo soy menos que Lalo o que Lorena. Eso va generando separación. Lo que acabas de leer, cuando empiezas a vencer el ego, entiendes que empiezas a entrar en la más maravillosa unidad, ¿no? Ahorita hablaba Lalo del yin y el yang, precisamente en medio está el tao, ¿no? Y cuando entiendes que empiezas, esas fuerzas las debes de unir, ¿no? No pelearte, no estarnos peleando constantemente con mi ego, sino aceptarlo desde el amor, que el amor lo es todo, empezar a cobijar ese ego desde el amor, empieza a cambiar tu vida. Yo empiezo a entender hoy, por ejemplo, que generalmente lo que siempre escucho primero es la voz del ego. El parloteo que extrae mi cabeza es el ego. Hay una película que se llama Revolver, que inclusive lo buscas en YouTube, y ahí está, le pones que es el ego, y vas a ver que está ahí el actor todo el tiempo en su mente, le está parloteando. Eso es el ego. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Y el ego, precisamente, empiezas a centrar en ese yin y el yang, en esa mentalidad entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, y el tao y el alma es, la vida es. No es que sea bueno o malo, simplemente es, deber dinero es malo, es la creencia que tienes, ¿no? Simplemente es, y empiezas a centrar, bueno, hoy, por ejemplo, mi deuda es ego, al final mi deuda es ego, mi alcoholismo es ego, y inclusive déjame decirte que apenas hace unos meses también yo reaccioné que también había dejado de beber por ego, porque el ego te hace creer que eres diferente a los demás. Lo que busca el ego es mi deseo de ser especial, mi deseo de ser diferente. Y me di cuenta en una reunión de la familia de mi mujer que todos tomaban menos yo. Y una vez más entré en ese juego de que, oye, no, qué bueno que no tomas, cuánta fuerza de voluntad, cuánta todo, cómo alimenta tu ego una vez más, en decir, miren, yo no tomo, soy diferente a los demás, ¿no? O sea, siempre el ego juega, inclusive el ego entra también hasta en la espiritualidad, el creer que uno sabe más que los demás, que yo estoy más iluminado que los demás, que yo, otra, el ego es hermoso, ¿no? Correcto. Pues bueno, sí, la verdad, lo que dice Sujo es muy cierto. Yo creo que el peor problema del ego, yo lo he vivido a través de que creo que yo lo sé todo, ¿no? O sea, cuando tú vas a una junta de AA, y no estás dispuesto a escuchar, o no estás dispuesto a que te dé un compañero lo que te tenga que dar, desde tiempo, desde hasta, ¿cómo le llaman ustedes, padrinos? Este, tolerancia, ¿no? Ajá, amor, comprensión. Puta, porque llegas, perdón, llegas y dices, este güey no me va a enseñar nada, pum, al Instagram, al Facebook, y te empiezas, y a mí es muy peligroso meterme en esos juegos, ¿eh? Porque ya empiezo a comparar y digo, madre, o sea, y creo que el entendimiento de esto es, vive aquí y ahora, no cierres tu mente, o sea, porque esas son cosas que ustedes me lo enseñaron, compañeros, no cierres tu mente, no sabes nada, güey, no sabes si eres alcohólico, nada más se escucha, nadie tiene la verdad absoluta, tú vas a sacar tus propias conjeturas, ¿no? Entonces, al momento de aceptar, o sea, yo jamás voy a olvidar esa primera junta cuando dije, sí soy alcohólico, o sea, fue una liberación tan cabrona, o sea, era algo que yo ya sabía desde hace como tres años, pero que no aceptaba, ¿no? Que me llevó hasta la muerte, a la fregada, y son muchas cosas las que dices Hugo también, porque yo cuando llegué a doble A, yo decía, es que es fuerza de voluntad, es que es, o sea, la vida es con, o sea, no es con buena onda, o sea, es con el producto de gallina, ¿no? O sea, y a la fregada, y siempre los primeros meses fueron así como de guerra, ya sabes, o sea, voy a estar en guerra, en guerra con mis emociones, y en esto, y cuando me dijeron, güey, estate en paz, porque la guerra terminó, si tú quieres, dije, ah, caray, o sea, y hasta qué forma tan distinta de, de que los compañeros me expresaron que hay una vida distinta, ¿no? O sea, la parte también de, no tengas las ideas equivocadas del pasado, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo entender eso, porque, te das cuenta que muchas veces, estás luchando con los miedos de tus papás, romper paradigmas, con el miedo de tu papá, ¿no? O sea, en mi caso, mi papá tiene, pues, su experiencia en la vida, y él siempre le ha dado mucho miedo al fracaso, ¿no? Puta, cuando yo me di cuenta internamente, después de mucho tiempo sin chupar, ¿no? O sea, que, que literal, pues también todos vivimos ese proceso, ¿no? De que nada más chupo, ya está ahí, ¿no? La vida se encarga, y el ego, y el satán, y como cada quien lo quiera ver, decir, güey, o le bajas, o te bajo, ¿no? Abatazos. Entonces me di cuenta, Hugo Olore, que me despertaba con unas ganas de éxito, o sea, ese era mi motor, ¿no? No fracasar, y cuando me puse a analizar, dije, ok, estoy juntándome con los triunfadores, ¿no? Con los que me dijeron, güey, de aquí para adelante, todo lo que quieras se puede tener, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que quieres, lo tengas. Si te gusta el camarón, pues, ten harto camarón. Si quieres el coche de tus sueños, tenlo, pero siempre hacia la derecha, sin fregarte a nadie, ¿no? O sea, y lo que dice también el programa de los estoicos, habla mucho del estoicismo, ¿no? El estoicismo es únicamente generar un bien común, pero que no pongamos adelante, pues, la carroza, ¿no? Sino que adelante va el caballo. Sí. Que no te mueva el fin, sino el medio. O sea, es para los demás. Exactamente, ¿no? Y ejercicios tan padres como lo que te dice Doblea, solo por hoy, ¿no? Solo por hoy. No toda la vida sin chupar, porque pues yo todavía ni siquiera tengo novia, no tengo saliente, y digo, güey, el día que me case, el día que me case, no sé cómo lo voy a chupar. Sí, 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 No, y aparte, este, es muy cierto, ahorita escuchándolos, yo la verdad es que les voy a decir algo, dije, a ver, ego, es algo que a mí siempre me ha inquietado, o sea, es una palabra que me causa escalofrío, me causa inquietud, me causa confusión, entonces dije, bueno, voy a poner eso, porque pues obviamente como que entre tres, ¿no? El programa a veces digo, no, es para este, que nos escuchen, no, es la verdad, a veces digo, es para que yo aprenda. Sí, hablas, porque de verdad para mí es un placer estar acá y escucharlos, y juntar las ideas, y decir, ah, pues sí, sí, o sea, me caen muchos veintes, ¿no? O sea, yo todavía llego a una junta, a pesar del tiempo que se tiene, y yo todavía llego con las ganas a vidas de aprender, ¿no? Desde los compañeritos nuevos decías ahorita hace un rato, sí es cierto, ¿no? Ya de repente se te sube, llega la soberbia, porque es normal, o sea, somos humanos, o sea, ojalá fuéramos dioses para llegar y ser todos humildes, ¿no? Y todos, este, peace and love, no es cierto, soy una enferma más, una enferma mental, lo dice la literatura. Cuando yo empiezo a sentirme la más buenita, la que soy la súper compañera, híjole, creo que voy a estar en grave peligro, y estoy tendiendo mi camita para irme a beber. Yo tengo que reconocer tanto mi obscuridad, como mi luz, pero si yo reconozco mi obscuridad, pues obviamente mi luz va a estar más, exactamente, me acerco cada vez un poquito más, ¿no? Entonces, esto es de, yo siento siempre esto, esto es de prueba y error, y el proceso de cada quien. Voy a mandar saluditos, dice Imelda Villegas, saludos desde Veracruz, gracias Imelda por escucharnos. ¿Qué opinas tú? Cuéntanos, ¿qué opinas de este tema? Este, Javier Flores, saludos desde Tehuacán, muchas gracias Javi, por escucharnos. Luis Alberto Luna, gracias Luis Alberto, dice correcto Lorena, muchas gracias. correcto Roberto, Roberto dice, se llama, es este Eduardo y Hugo, a lo mejor te confundiste. Saludos a los compañeritos que nos están escuchando, ¿no? De Valle de Puebla, y a la gente que nos pueda escuchar, pues espero que nos digan, ¿no? ¿Qué tema quisieran escuchar? Que se vuelva más, que se vuelva más exactamente interactivo, que el público participe, ¿no? Sí, al final es esto, ¿no? Y fíjate que tocaron puntos importantes, me llamó la atención que Lore dice, llega, llego al grupo ignorante, cuando uno se declara ignorante, empieza a entrar en humildad, no sé, no sé, ¿no? Y, y, y Lalo decía ahorita de la guerra, que la guerra terminó, pero fíjate Lalo, que también empieza a haber otra guerra, cuando entras al programa, fíjate que yo, yo, yo siempre creo, que alguien que está de malas, incómodo dentro de AA, es porque está entrando al programa, porque está derrotando a su ego, porque está yendo contra sus deseos personales, contra lo que yo quiero, a la hora que yo quiero, y cuando yo quiero, empiezas a derrotarte, ¿no? Y inclusive un buen padrino, es el que te confronta, y el que de alguna manera, te quite el sueño, ¿no? Entonces, llegar al programa es como, yo, es como imaginarnos un niño, que está jugando con unas tijeras, un cuchillo, y llega el papá, y se lo quita, porque el papá sabe que se va a lastimar, y el niño llora, y hace el berrinche, ¿no? Es lo mismo, o sea, de repente llego a AA, y yo quiero esto, así, 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 y entra el programa, y es como el papá te quita el cuchillo, y empiezas a llorar, y hacer tu berrinche, porque realmente, empiezas a entrar a derrotar al ego, a que ya no son las cosas como tú quieres, ni cuando tú quieres, ¿no? A que levantas la mano, por eso las juntas de trabajo son hermosas, ay, me encanta, son fabulosas, porque nos damos cuenta, que se vuelven juntas de deseos personales, y te das, te vas dando cuenta de lo que es la verdadera enfermedad, ¿no? Pero gracias a Dios, decía un padrino apenas en junta, decía, es que alguien tiene que tener la razón dentro de AA, y le dije, sí, hay alguien que la tiene, la conciencia del grupo. Correcto. Que se manifiesta a través de un poder superior. Y decir, ah, es que yo quiero que la junta de los jueves, sea, este, de fumadores, y todos, no, que sí, que no, y al final la conciencia decide si es de fumadores, o no fumadores, y cuando van en contra de mi deseo personal, empiezo a entender que es la voluntad de Dios. Correcto. ¿No? Y aceptar, y decir, porque ya no, ya no sé nada, es que yo quería que la junta fuera de fumadores, y sigo enojado, 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 o tienes la opción de decir, acepto, que esa es la voluntad de Dios. Correcto. ¿No? Y ya, en AA, ya empiezas como a dejar de decidir tú, ¿no? Empiezas a dejarte a la voluntad de Dios, a la conciencia, y entonces tu ego se empieza poco a poco, se empieza a... A desinflar, por eso el programa dice ese ego reductor. Así es. Empiezas a pie egoísta. Sí, ya, como tú dijiste, ya desde que entro y digo, me declaro ignorante, ya desde ahí es el primer pinchón al ego, porque yo llegué creyendo al grupo que era el sabelotodo. Correcto. Y desde que llegas, entras al grupo, y te empiezas a ver ignorante, y aclaro que no sé, ¿no? Empezó a ponerme, fíjate que hay algo, este, yo tengo un maestro Ernesto León, digo, me gusta luego decir las fuentes, pero, este, ayer precisamente escuchaba un audio de él, y decía, que nadie tiene ego, ¿no? que el ego te tiene a ti. Ah, caray, real, es real, es real. Fíjate, estás poseído tú por el ego. Es correcto. ¿No? Como el alcohol, precisamente, el alcohol nos poseía a nosotros, ¿no? O sea, y eso, cuando vi esa percepción, dije, es real, ¿no? Es real, yo no tengo el ego, estoy poseído por el ego, me tiene a mí esclavizado, ¿no? Entonces, es un cambio de percepción totalmente diferente, entender, y entonces empezar a librarme de ese ego, ¿no? Es este, para mí ha sido muy importante estar trabajando constantemente en el ser, precisamente por eso chocas, porque tú ya traes algo inconsciente desde antes de nacer, ¿sí? Que es tu ser. El ser por sí solo sabe que es amor, sabe que es bondad, sabe que es comprensión, que es cariño, que es todo lo bueno, por así decirlo, porque no quiero idolizar, pero es todo así. Y cuando tú, en tu ego empiezo a querer transar, a ser corrupto, a ser esto, a ser el otro, empieza a chocar, empieza a chocar, empieza a chocar tu ser con él, porque el ser dice, espérame, yo no soy eso, yo no soy eso, ¿no? No, pero es que tengo que transar, tengo que ver a quién agarro la leña del árbol caído, tengo que ver cómo robar, ese es el ego, ese es el ego, ¿no? Entonces, eh, darme cuenta para mí, que la voz que siempre escucho primero, es la de mi ego, para mí es importantísimo eso, ¿no? Detectar, admitir, detectar y corregir, ¿no? Es padrísimo lo que te invita el programa. Este, y bueno, tenemos, ahorita, si quieres, continúas tú, amigo Lalito, dice Emilio González, felicidades, amigos, nuevamente un tema extraordinario, muchas gracias a mí por escucharnos, y Luis Alberto dice, ego contra humildad, temas sugeridos, ah, me parece muy bien ese, ese tema, igual ahí lo podamos continuar, la próxima, muchas gracias Luis Alberto, ¿cómo ves entonces la lista? Nada más buscan a los humildes, hay tema, los del ego podemos hablar mucho, hay tema, pero luego, si le hallamos, está cañón, fíjate mi huguito, este, yo, yo era una persona que siempre, no sabía qué era antes, el huevo o la gallina, ¿no? y ahí me quedaba, y para mí la guerra era eso, no aceptar, entonces cuando me dijeron, ya deja de hacértela de jamón, te conviene que tengas a Dios de tu lado, y no te la hagas de jamón, dije, puta madre, dale tu mano, y yo siempre era como muy así, de que no aceptar, y entender 37 mil cosas, el raciocinio, el ver a Dios, yo siempre busqué a Dios, no desde el corazón, sino lo que lo buscaba en el penthouse, o sea, él lo buscaba acá, y cómo será Dios, y tendrá barba o no tendrá barba, y fue el católico, o es el que dice el Corán, o es Buda, a Dios lo vas a encontrar con el corazón, brother, o sea, tú no has entendido el programa, hermano, porque lo subes todo, o sea, no tienes esa capacidad, de bajar del pensamiento al sentimiento, o sea, la que como bien dice mi querido Hugo, la primera voz, es la enfermedad, tránsalo, jódetelo, no lo hagas, te van a tranzar, no sé qué, no confíes, es, pero si yo no confío en mí, pues no va a confiar en Dios, me explicó, entonces, entonces yo digo, híjole, para mí se acabó la guerra, y se acaba la guerra, cuando acepto que yo solo no puedo, y el día de hoy, independientemente de las 24 horas, porque no se habla de eso, el día de hoy yo necesito a Dios, el día de hoy, dependiendo del problema y la locura, es la necesidad que tienes de hablar con Dios, hay veces que estás, desde el inicio, dos, tres veces hablando con tu poder superior, con Dios, y estás bien, el día de hoy compañeros, sí necesito a Dios de mi lado, porque estoy pasando por una situación, pues que obviamente me genera un poco de inseguridad, pero ya no empiezo a decir, híjole, pero es que hubiera hecho esto antes, hubiera hecho el otro, a la fregada, el problema está, y como dice el ego, o sea, el ego es, está el problema y me va a rebasar, o yo soy más grande que el problema, porque yo fui el que lo causó, pero solo no puedo, o sea, definitivamente, solo no puedo, me han aventado los problemas sin tomar, y creo que es peor, porque cuando tú dejas de ir al grupo, y tú ya dejaste consumir, yo creo que es peor, entonces, esa es mi experiencia, el día de hoy, no me la hago de jamón, no quiero estar en guerra, acepto que solo no puedo, encuentro a mi Dios, creo que ya lo tengo bien entendido interiormente, y es un Dios que a mí me funciona, que también se manifiesta acá, por supuesto, compartir con ustedes, y que me den la oportunidad de escucharlos, que es un regalazo, pero yo no veo como dejar la guerra, y aceptar que el problema ya está, y viéndolo, y analizando, y peleándome, no voy a poder conseguir nada, sino teniendo a Dios de mi lado, y que me dé la oportunidad de calmar mi mente, que me dé serenidad, y yo pueda resolver el problema, y lo que no está en mis manos, subirlo a la nube, como dije al primer paso, subirlo a la nube, yo no puedo resolver esto, te lo dejo a ti señor, a mí dame la oportunidad, de estar bien, para enfrentarme, y poder solucionar lo que me toca ahorita, entonces, yo lo veía así mi Hugo, y siempre me costó mucho trabajo, entonces, yo por eso ya no quiero estar en guerra, mejor acepto que ya está el problema, y ahí muere, flojita y cooperando, pues sí, mira, dejar los resultados al poder superior, es algo muy importante, o sea, al final, como decía, este es el problema, ya los resultados, se los dejo al poder superior, hablaba Dario, y ayer yo en tribuna comentaba, ¿por qué no le quieres entrar al tercer paso? que dice que de la honestidad, con lo que se practique este paso, dependerá, es la eficacia del programa, pero ¿por qué no quieres? yo me di cuenta, que ¿por qué no quieres? o sea, o sea, hacía un tercer paso muy superfluo, muy vano, porque tenía una concepción y una creencia de Dios equivocada, ¿cómo le voy a entregar a Dios mis problemas, o mis faltas, o mis errores, o mis pecados, si mira lo que le hizo a su hijo, lo que me va a hacer a mí, ¿no? entonces, en ese Dios dejé de creer, yo digo que tuve que ser agnóstico, luego tuve que ser ateo, y empezar a creer en otro Dios, más ahora sí como un saco a mi medida, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de tolerancia, un Dios de paciencia, un Dios de lo que realmente es Dios, ¿no? y este, y por eso, por eso nos cuesta tanto trabajo poner la vida y la voluntad, por eso nos cuesta tanto trabajo confiar en Dios, porque vemos un Dios a imagen y semejanza, pero a imagen y semejanza de nuestro ego humano, y crees que Dios es vengativo, que Dios es rencoroso, que Dios es resentido, que Dios es como tú, entonces por eso no confías, ¿no? porque cómo voy a confiar en un Dios que es igual de humano que yo, entonces cuesta mucho trabajo confiar en ese Dios, ¿no? pero entender que Dios es todo lo opuesto a eso que es el amor absoluto, y que desde el amor todo se soluciona, ¿no? o sea, parece, parece a lo mejor muy trillado y muy poético decir, ¿no? pero es real, cuando empiezo a entrar en las esferas del amor, todo se soluciona, mis problemas, por ejemplo financieros, no quiere decir que hoy haya pagado y mis problemas se hayan solucionado, pero empiezo a atravesarlos desde otra percepción, desde otra perspectiva, entender que toda esa deuda fue mi monstruoso ego, ¿no? y que solamente, y como tú dices, y que yo, mira, yo soy responsable de mi deuda, sí lo soy, pero sería un irresponsable si creo que yo la voy a pagar, si este ego que estás viendo ahorita la va a pagar, es una responsabilidad de mi parte, la va a pagar Dios, él encontrará las formas de cómo pagarlas o todo eso, pero entregar, así, sí, sí debo dinero, ¿no? sí acepto que debo dinero, pero es mi responsabilidad entregarle este problema a Dios, tú ahorita decías, hay cosas, yo empiezo a decir que no, yo empiezo a creer que todos los problemas, el ego te hace creer que el dolor de cabeza te lo quitas tú, pero alcoholismo Dios, ¿no? ¿por qué no le entregas también tu dolor de cabeza a Dios? es padrísimo, el ego me hace creer que yo pago la deuda de mil pesos, pero la de millones que la pague Dios, ¿por qué no también le entrego la deuda de mil pesos a Dios? ¿no? el ego es una fantasía hermosa, ¿no? que si no lo estás cachando todo el tiempo, puta, te come, te mata como dice Bill, ¿no? Exactamente, fíjate, ahorita me hiciste recordar, ¿te acuerdas que estábamos en un grupo y me empezó a doler la cabeza y me dijiste, ponte en oración? yo ya estaba en oración, porque he entendido que cuando más mal me siento, cuando, tan simple, cuando la confusión me llega, cuando me siento desorientada, como que no tengo una brújula, cuando me siento confundida en una situación, cuando me siento angustiada, ¿no? yo se lo entrego a Dios en ese momento, ¿no? o sea, como que digo, yo no puedo con esto, o sea, no sé qué estoy sintiendo, estoy sintiendo un vacío, pero te lo voy a entregar, porque necesito que tú, me ayudes con esto, ¿no? y entonces empiezo a respirar, una vez que empiezas a respirar, bueno, pues entonces ya entiendes, ¿no? que esto no te pertenece, y de verdad, mi equilibrio, o sea, mejora, ¿no? mi estabilidad emocional, y me transporta la aquí y el ahora, que es algo que yo no puedo controlar, ¿no? este, dice, ajá, te quiero decir algo importante que vas a tocar, este, de la segunda, del segundo párrafo, de tal como la ve Bill, dice, así que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros, y el alcohólico es un ejemplo extremo, te decía ahora que tu mamá se enfermó, Lore, este, aquí dice Bill, surgen de nosotros, ¿sí? por eso, por eso, por eso a veces yo empiezo a entender que la oración por intercesión no sirve, yo no puedo decirle a Dios, sana a mi mamá, no, surge de mí, ¿por qué estoy percibiendo a mi mamá yo enferma? ¿por qué la estoy proyectando desde mi mente enferma? por eso decía, pídele a Dios, que te permita ver a tu mamá en la salud, a ti, porque yo soy el que estoy percibiendo la enfermedad, ¿sí? desde mi mente la estoy creando, parece mentira, pero desde la entonces se empieza a entrar a decir, permíteme poder superior, ver a mi mamá, desde la salud, desde la alegría, desde la armonía, permíteme verla completa, y en total unidad contigo, Señor, permíteme a mí, porque yo soy el que la estoy percibiendo enferma, ¿no? Entonces, es importante entender eso, ¿no? La total responsabilidad es entender, ¿sí? que yo soy responsable de todo lo que estoy proyectando en mi vida, de todo, absolutamente de todo, mi deuda, todo, 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 desde el inconsciente, ¿no? Estoy proyectando muchas cosas desde el inconsciente. Ok, dice aquí una, no sé si sea pregunta, Luis Alberto pregunta, me refiero a lo que están comentando en unos puntos para que no se malinterprete, y pone entre paréntesis, ¿confiar en mí y no en mi poder superior? No, yo, yo, yo creo y es fundamental, como bien me enseñaron mis padrinos, y como dice el primer paso, es que solamente la providencia me puede remover esta, esta obsesión que me ha llevado hasta las puertas de la locura y la muerte, y que Eduardo, con una copa en la mano atorcido su mente, hasta una devastación total, entonces yo le preguntaba a mi padrino, yo siempre he sido una persona, yo llegué muy, como, no, como muy este, intelectualoide, ya sabes, de tres varos, de esos intelectualoides de tres varos, y yo le decía, a ver padrino, ¿qué es la providencia? Me dijo, a ver, la providencia es el que provee, ¿quién provee? Pues Dios, ¿y quién te va a remover eso? Pues Dios, pero antes de que te lo remueva Dios, tienes que tú aceptarlo, o sea, tienes que creer, que a través del programa, Dios te va a ayudar, y Dios va a estar contigo, si tú le permites que esté contigo, porque Dios te ama tanto hermano, que te dio la libertad, de elegir en tu vida, te dio la oportunidad de tener el libre albedrío, o la libertad de elegir, entonces, ha sido tu responsabilidad, darte en la torre, porque Dios te ama tanto, que te dice, hermano, date en la torre, si quieres regresa, pero ya es tu responsabilidad, entonces, por supuesto, que yo tengo que creer en mi poder superior, pero para que crea que Dios me va a ayudar, primero me tengo que ayudar yo, siendo más coloquiales, el primer paso, darlo tú, señor, es que señor, ¿por qué me pones estas pruebas? el típico mexicano que dice, mientras más fuerte es el hijo de Dios, más pruebas le llegan, entonces, la pístola de Santiago, habla precisamente de eso, dice, cuando alguien crea que Dios juzga a alguien, pues está equivocado, porque Dios no crea, ni juzga a nadie, sino que cada quien es arrastrado, y seducido, por su propia concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? la trama, ¿qué estoy tramando? ¿qué estoy pensando? como dicen en la tribuna, aguas con lo que dices en la tribuna, porque se te puede hacer verdad, yo tenía compañeros, perdón, y digo, aquí estamos entre compas, y todas las personas que quieran escuchar, también este programa, pues abierto, y con el gusto de compartirles, yo decía mucho en las tribunas, que estaba bien güey, y me decía mi padrino, güey, escúchate cuántas veces te dices que estás güey, y date cuenta, y analiza si no tienes una vida de güey, que te va mal, me puse a analizarlo, y por supuesto que me iba como güey, porque esa es la voluntad mía, la voluntad de Dios es que me vaya de maravilla, que me vaya bien, pero si yo no sé cuál es mi voluntad hacia con Dios, mucho menos voy a saber cuál es la voluntad de Dios hacia conmigo, ¿me explicó? entonces, sí entender que Dios, por supuesto, hablan de poder superior, a partir del segundo paso, pero después hablan de Dios, ¿no? y Dios como cada quien lo conciba, entonces, para mí pues Dios es ese, ¿no? es como bien dice Hugo, ¿no? o sea, el amor infinito, o sea, el hermano que me quiere, y que me cuida, y todo, y Dios es mi mejor amigo, ¿no? así lo entendí en AA, y fue un regalo que ustedes me compartieron, porque yo creía en ese Dios castigador, entonces, pues bueno, no sé si se puede aclarar un poco la pregunta, pero iba referente a eso. Sí, muchas gracias, ¿tú? ¿tú qué opinas de la pregunta? ¿confiar en mí, o confiar en un poder superior? ¿confiar es que es una pregunta muy, para mí muy retórica, porque al final, y muy, al final, precisamente, debes de confiar en ti, o sea, en el sentido, de que tú eres, o sea, suponga, imaginemos un papá millonario, que tiene un hijo, ¿no le dejaría el papá a su hijo la fortuna? ¿no le haría la herencia? Sí. De la misma manera, Dios te dio su herencia, ahorita decías la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros, es que seas feliz, tu ego es lo que hace que no seas feliz, tu ego es el que hace que no, que no seas satisfecho con lo que tengo, que quiero más, quiero más, o soy menos, o, el ego es lo que hace, pero al final, cuando estás en Dios, estás en todo, este círculo de doble A, ¿no? Y ahí no tienes nada, porque estoy, yo vuelvo a repetir, ¿qué necesita un hombre que está en paz? Nada. Nada. Estás buscando la paz en doble A, pero no te das cuenta, crees que estás buscando otras cosas diferentes, y acá, no, estás buscando la paz, y partiendo de esa paz, vas a tener todo lo que quieras en la paz, la vida, porque un hombre que está en paz, no necesita nada, ni dinero, ni una relación, ni una mujer, nada, absolutamente nada, porque estoy en paz, puedes estar encerrado en una cárcel, pero si estás en paz, no necesitas nada, realmente en tu ser, ¿no? entonces, confiar en ti, pues sí, al final, yo creo que sí debes de confiar, empezar a confiar en ti, porque ahorita decía Luis, y yo también todo el cuanto tiempo me estaba, soy un güey, soy Lalo, soy esto, soy el otro, flagelándome, yo a veces les digo, un amigo se hace el cuarto paso, yo, mira, si vas a tu pasado, ve a tu, ve a tu pasado, ve a hacer tu cuarto paso, ve a, en busca de tu pasado, pero ve para abrazarlo desde el amor y perdonarte, no vayas a flagelarte, porque muchos van al pasado a flagelarse, ¿por qué lo hice? soy un imbécil, soy, ¿para qué lo hice? ¿cómo hice esto? hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, ¿no? entonces, para mí sí es muy importante empezar a entender que todo está predestinado, y que Dios tiene todo planeado perfectamente, yo siempre digo, Steve Jobs no pudo haber creado un iPhone perfecto, y Dios hizo a su hijo imperfecto, en el lado humano, sí somos imperfectos, pero en el lado del ser, somos la total perfección, somos la unidad con Dios, ¿no? entonces, partiendo de esa unidad, es cuando empiezas a entender que la vida, siempre caminando, haciéndote consciente que Dios va contigo, tu poder superior va contigo, donde quiera que tú vayas, ¿no? Ok, dice igual Luis Alberto, muchas, muchas gracias por su tiempo y compartimiento, excelente tarde, gracias a ti, Luis Alberto, por escucharnos, así dice Isabel Janet, solo Dios basta, quiero, obviamente nosotros, como ya tenemos, pues un ratito, ¿no? Un solo, unos solos por hoy, ahí en el grupo, pues obviamente, hay mucha confusión, de que es que hablan mucho de Dios, y eso, a ver, no es religioso, o sea, el programa, yo por eso me quedé, o sea, bendito sea, el que eligió este programa, en decir que aquí, no era, no era forzosamente, que tuvieras una religión, porque yo me hubiera ido, yo no me hubiera quedado en el programa, si me hubiera impuesto un Dios, tú, como individuo, lo vas adquiriendo, ¿no? Y si no lo adquieres, también no hay ningún problema, ¿no? Tu Dios puede ser el grupo, puede ser, pues tu padrino, tu madrina, ¿no? O sea, que se quitan todos esos tabús, ¿no? Nosotros no somos religiosos, no intentamos inculcarte en un Dios, tú lo encontrarás de tu manera perfecta, ¿no? Y esa es la gran, pues, ¿cómo se podría decir? Paradoja, ¿no? La gran promesa de doble A, la gran promesa de doble A, o sea, en algún momento, tú también vas a poder hablar de Dios, así como nosotros lo estamos haciendo, con ese gozo, ¿no? Porque lo hemos encontrado y lo hemos experimentado, sin embargo, no te sientas mal si todavía no lo tienes, sigue viniendo al grupo y en algún momento, tú vas a escoger tu propio, sin que nadie te lo imponga, ¿no? Correcto, sí, el camino espiritual se nutre a través de experiencias, no a través de guías, ¿no? Exactamente. Esa es la espiritualidad, la experiencia. La experiencia. Esa es tu experiencia, es tu espiritualidad realmente. Correcto. Entonces, se lo vas a encontrar y dice el programa, cuando menos te des cuenta, poco a poco el programa se va filtrando en ti. Exactamente. Correcto. Entonces, hasta ahí lo dice la literatura, ¿no? Del presidente de la comunidad de ateos en Estados Unidos, ¿no? Que no creía en el programa y acabó creyendo, ¿no? Haz como que crees y terminarás creyendo. Correcto. Fíjense que un padrino que es ateo lleva veintitantos años sin beber y me dice, yo soy ateo y él me dio un consejo muy padre y me dijo, cuando, tú que tienes a tu poder superior, estate atenta a los mensajes de allá afuera, o sea, tu poder superior te va a hablar a ti de una manera, de una música, de un letrero, de un mensaje en la radio, de un compañero, decías tú ahorita y si es cierto, siempre hay señales. Entonces, él me dijo, y siendo ateo, me dijo, estate alerta a los mensajes de tu poder superior. O sea, ahora creo, cuando un ateo te dice, estate atenta a los mensajes de tu poder superior, y es cuando a mí se me vino la magia y dije, qué maravilloso el programa que te ayuda a tratar de darlo a los demás sin que tú tengas una religión, ¿no? Entonces, está padrísimo esto, por eso es que yo me sigo quedando, yo me sigo enamorando del programa de AA porque siento que es perfecto, ¿no? Realmente fueron iluminados estas dos personas y la psiquiatría y todos los que estuvieron ahí, los profesionales ayudando todo este tema porque para mí, y a lo mejor estoy mal, yo no sé, mi percepción es una filosofía de vida el programa de AA, ¿no? Y pues bueno, dice aquí ya rápidamente, dice, es un poder superior más en este programa de AA, dice Isabel, no es un ser humano, es como tú lo concibes, es correcto, somos hijos de Dios y muchas gracias Isa, gracias por escucharnos, pues vamos a despedirlo, quieren dos palabritas porque ya estamos... No, pues saludos al Grupo Valle, gracias Lalo por acompañarnos acá, gracias a todos por las radioescuchas, ya saben que si tienen el problema con el alcohol y otras adicciones, el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos les abren las puertas para cuando quieran llegar. Muchas gracias Lalo. Muchas gracias a Lore y a Hugo, compañeros, pues agradecerles también la oportunidad de este espacio, y que hay una solución para todos aquellos que tienen la necesidad de dejar de consumir y pasar el mensaje con todos ustedes compañeros. Muchas gracias. Ok, los esperamos, son tres juntas de lunes a viernes de 11 a 12 y media, de 6 a 7 y media, de 8 a 9 y media, y obviamente sábados nada más dos juntas, en la mañana y en la tarde, y el domingo en la... en mediodía, nada más de 12 a 1 y media. Los esperamos, no hay pretextos para ir a tu junta, la verdad es que es una experiencia maravillosa si quieres tú cambiar tu vida, ¿no? Hasta luego. Adiós. La actitud y el bienestar son solo posibles si el deseo de cambiar se hace presentes en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Lenguaje del Corazón. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.